Volvemos, aún no ha crecido esto, pero como ya está saliendo el sol no tengo el problema de que me salgan bichos, así que voy a seguir ampliando eso mientras crece esto y antes de que se vuelva a hacer de noche lo que voy a hacer va a ser hacer el charcoal, porque supongo que esto ya habrá crecido. Así que voy a seguir ampliando aquí y cuando me quede sin piedra lo que voy a hacer, obviamente, será picar más, que para eso tengo el generador de cobblestone, voy a ampliar por aquí, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, lo que necesito es hacer una plataforma aquí debajo más grande que toda la isla para poder recoger toda la tierra tranquilamente. Y acá, y acá, vale, voy a seguir picando, no sé qué oído, vale, voy a seguir picando y vamos a seguir cumpliendo logros, voy a poner la cámara rápida mientras pico o os lo corto, no sé, depende, si os fiáis de mí, podría ponerme el creativo ahora mismo y coger 20 stacks de piedra, pero no tendría gracia la serie. Bueno, así que voy a picar, os lo pongo a cámara rápida o corto y ahora vengo. Bueno, esto sigue sin crecer, el sol está a mediodía y se me acaba de gastar el pico, como habéis visto, justo 64 y 1. Voy a emplear 3 de roca en hacer un nuevo pico y necesito, como os estaréis dando cuenta, se me está bajando la barra de hambre y voy a necesitar hacer huertos ya, así que me voy a dar prisa en... Voy a dejar este pico de reserva. Me voy a dar prisa en recoger toda la tierra ahí abajo, a ver si crece esto de una vez, por favor. El hueso no lo quiero gastar por si lo necesito para algún reto que ahora mismo no lo sé. Y lo que quiero más que nada es terminar esta plataforma ya para recoger toda la tierra y poder empezar a hacer huertos tranquilamente de sandías o de lo que sea para que me den comida. Que también es uno de los retos, o sea que aparte de eso. Aquí hay goteras, eh. Aquí hay un stack de, o sea, un trozo de piedra sin recoger. Está buggeado o algo, mira, ahí está. Tenía 64 más 2, no más 1. Creo que esto va bastante bien. A ver, por aquí ya es un poco más grande. Por aquí también. Ahora tengo que ampliar por aquí. Sí. Como veréis, el shift me lo voy a cargar de tanto jugar a este mapa. Porque lo estoy pulsando todo el rato, porque me da miedo caerme y perder toda esta piedra que diréis. Si es solo piedra, pero os aseguro que en este mapa es muy valiosa. Aunque solo sea piedra. Yo creo que es lo más valioso del mapa. Voy a hacer una mini ampliación por aquí. Y yo creo que ya puedo empezar a recoger la tierra y poner antorchas aquí urgentemente, porque en este suelo me van a salir bichos, pero vamos, segurísimo. Y dado que no tengo espada ni nada y no tengo comida, enfrentarme a un bicho ahora mismo es lo peor que puedo hacer. Así que crece árbol, por favor, crece. Vale, voy a dejar la piedra aquí. Y lo único que voy a hacer es quitar tierra. Pero antes, como persona inteligente que soy. Voy a quitar esto. Voy a llevarme el pico por si acaso. Y el agua creo que me da igual. Pero me puede molestar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a molestar en cuanto quite ese. Así que voy a empezar por este lado. Tengo que intentar no perder un solo trozo de tierra. Y atentos, porque esos de arriba no los voy a quitar. Porque hay un árbol plantado y llevo media hora esperando a que crezca. O sea, me voy a sofocar in a wall como me caigan estas cosas. Así que la capa de arriba no la voy a quitar porque es tontería quitarla para volverla a poner. Vale. Ahí justo estaba la lava. O sea, que hubiese muerto. En terrible sufrimiento, además. Me la voy a quitar de esto y voy a organizar un poco mejor. Esa zona de ahí arriba. Por aquí no sé si se me escapa algo. Justo, eh. Voy a intentar que no se me caiga nada. Y no sé dónde está el cofre. Nada más arriba. Tampoco quiero romperlo porque como rompa el este del cofre. Y se me caiga todo al infinito. Voy a emplear por aquí, de hecho. Con esta tierra. Voy a emplear un poco. Se está haciendo de noche y no tengo antorchas. Y es algo que no me gusta. Vale. El generador de cobblestone este. Uy, sabía que el agua me iba a fastidiar. No, 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 no. Que me caigo, que me caigo. Que me caigo. Tranquila, agüita. Ahí estamos. Madre mía. Casi la lío. Vale, ahí hay goteras. O sea que ahí no puedo... Justo ahí. Exacto. Este sí que puedo quitarlo, sin embargo. Este también. Y creo que ya está todo. Lo que podía quitar, lo he quitado. Voy a quitar esto. Lo voy a llevar. Y la crafting table también. O mesa de crafteo, como lo queráis llamar. Perfecto. Vamos para arriba ahora, tranquilamente. Oh, me ha crecido el árbol. Eso suena muy buena señal. Va a ir a esta tierra. Va a ir aquí. Y ahora, con cuidado, intentando conseguir alguna semilla, aunque tengo de sobra. Pero bueno. Voy a sacar la madera, hacer charcoal. Ahora hago el logro de la madera, pero si ya antes he... Madera de líder, pero si ya antes he cogido madera. Bueno, será porque es un árbol que he plantado yo. Y el otro que ya venía predeciendo en el juego, como este juego está hecho con un programa. O sea, este mapa está hecho con un programa. No sé. Ahí hay una semilla. Con esto me vale. Con dos semillas. Yo creo que ya... Tres. Mira, perfecto. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ahora necesito charcoal. Voy a ir poniendo cosas aquí abajo. En plan, ya para hacer mi casa. El horno es un ejemplo de lo que quiero poner aquí abajo. Vamos a poner el horno aquí. Y vamos a hacer charcoal. Y con ese palito de ahí, ya tengo suficiente para hacer una antorcha. Cuatro, perdón. Y con esas cuatro antorchas, pues... Perfecto. Vale, ahora lo que voy a hacer... Necesitaría más piedra, pero no tengo. Así que voy a utilizar tierra. Tierra, sí. Y lo que voy a hacer es simplemente... Subir un nivel la máquina de hacer... Uy, una manzana. Perfecto. Subir un este, la máquina de... De hacer cobblestone. Vale, vale, esto no quiero hacerlo. Y lo que quiero hacer... ¿Dónde está mi crafting table? Aquí, me lo voy a bajar abajo. Voy a poner antorchas urgentemente antes de que me salgan bichos porque ya es de noche. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Muy rápido. Voy a plantar otro árbol. A ver. Un aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Con esto ya estoy listo por aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Con esto ya estoy listo por aquí y ya no serán bichos. Vale, voy a plantar otro árbol. Creo que será buena idea. Plantar otro árbol. Y el agua... No sé cómo cogerla porque solo tengo un cubo. Así que primero pondré el alaga y luego el agua. Bueno, ahora que tengo antorchas puedo seguir trabajando de noche. Que es algo muy bueno. Y vamos a volver a poner el generador de cobblestone. Con esta de roca que tengo. Me gustaría haberlo hecho de roca pero soy tan tonto que me he quedado sin roca. Así que tengo que volver a picar. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente... Eh... Subirlo. ¿A qué me refiero con subirlo? Pues bien. Un nivel más arriba. Básicamente. Casi me he tirado por la borda. Voy a poner esto en plan... Advertencia. Aquí hay... Aquí va a haber lava. O hay lava. Y esto aquí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Es antorcha fuera. Y esto. Todo aquí. A ver si esto que ritmo llevo. Vale. Y ahora. Voy a poner la lava. Y para que no se me quedarme sin agua pues la voy a rodear. Obviamente no soy estúpido. Y ahora voy a coger el agua. Todo esto lo tendré que cambiar en algún momento por... Por... Por esperar que estoy pensando. Por tierra pero bueno. Esto es así, ¿no? El agua está al mismo nivel. Esto es así. Voy a dejar el cubo aquí antes de hacer el estúpido. Lo tengo que hacer bien porque si lo hago mal se me hace la piedra. ¿Este no se llama? Y... La piedra está morada. No sé. Esto que cuesta mucho picarlo. Y perdería la lava y ya no podría hacer más piedra en toda la serie. Y se iría a la serie a la mierda. Y tendría que coger lava del creativo. Y sería un fail bastante enorme. Así que vamos a comprobar que todo funciona bien. Y que no se me queme ese trozo de tierra. Perfecto. Ahora tengo que cambiar todo lo que veis de tierra. Salvo una zona que haré... Que haré de cultivos por piedra. Y lo que tengo que hacer es picar un montón. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio o para el tercero. No sé. A lo mejor he cortado y he dividido el primero en dos. O no sé. Pero bueno. Vamos a continuar. Voy a cortar y ya continuaremos. ¿Vale? Si es el tercer episodio pues... Veros los otros dos si no os los habéis visto. Y si es el segundo... O si es... No sé. O sea, si es el segundo episodio quiero decir... Si es el final del segundo episodio pues veros el primero si no lo habéis visto. Y si es el final del primer episodio hasta el segundo episodio. No sé lo que haré. Así que venga hasta ahora.